El crimen se presentó en la vereda Bélgica, en la finca Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Astrea Cesar, cuando la víctima, que fue identificada como Misael Arzusa Velázquez, fue abordada por cuatro sujetos encapuchados, quienes le propinaron varios impactos con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos. Copete, como también era conocido el hoy fallecido, los hombres le dispararon en repetidas oportunidades y posteriormente huyeron rápidamente del sitio. Al parecer, Arzusa había sido amenazado para que abandonara el municipio. Sin embargo, hizo caso omiso a dichas intimidaciones, indicó la policía. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A Betplay llega la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablas que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay Super Hero. Aplica en términos y condiciones.